¿O te va a llevar a estar bien? Un poquito. Yo espero que esto no nos traiga problemas. ¿Por qué? Porque papá no sabe que estás viviendo acá. No llegué a contarle. ¿Lo viste? Sí, es más, me llevó a la estancia. Nos divertimos un montonazo. Y después me trajeron de vuelta. ¿Sabés algo? ¿Qué? Se armó todo un lío con eso. Ok, oreja, me puedo quedar tranquilo con eso, entonces. Mirá que acá no hay margen de error, querido. Sí. Mirá, esto no se puede filtrar de ninguna manera, hermano. Porque se nos pudre todo, ¿entendés? Y aparte, esto se llegara a filtrar y aparte de mandarte a la mierda y perderte en mi amistad, te vas a perder la posibilidad de venir a mi casamiento. Anda bien, la vieja. Gracias, querido. Te mando. Un beso, Rantichón. A simple vista, esto parecería un cálculo de sobrantes y tergiversación de recaudaciones. Hay indicaciones de cómo hacer rendiciones periódicas dibujadas sobre un total real que es inflado y otros gastos que tienen que ver con la whiskería. Un pucho de aquí, un pucho de allá. A la larga se hace un buen botín. Un simple cálculo. Un lindo chorido. Para mí también es un botín. Están preparando el golpe. Nosotros también. El Kia está como loco en el lugar en el que está. Un buen día. Hola. Buen día. Habla el fiscal Eduardo Pascale. ¿Con quién tengo el gusto? Usted otra vez, Pascale. ¿Qué carajo quiere? ¿Me extraña? Duarte. Buen día. Bueno, veo que no descansó bien. No nos ilusione. No llame para hablar con usted. Pásenme la mansilla, por favor. No está. ¿Cómo lo ubico? No tengo ni la más puta idea. ¿Por qué asunto es? No, es por algo que quedó en contestarme. Si lo ve, dígale que la vacante tiene fecha de vencimiento. Emita, si vos no querés que hagamos los estudios, lo podés decir, ¿eh? Que nadie se va a enojar. Mirá que tanto Daniela como yo lo vamos a entender y podemos esperar el tiempo que sea necesario. ¿Sí, mi amor? ¿Querés que hable con Daniela y le diga que por ahora no vamos a hacer nada? ¿Me podés dejar desayunar en paz, papá? Hola. Uy, qué cara. Sí, una noche difícil. No sé, la cabeza no para de darme vueltas. ¿Tu hermano sigue internado? No, no, está en la casa de su novio. Ah, qué suerte, mejor. Sí. ¿Desayunaste? Permiso. Sí, ya desayuné, gracias. Hablé con Emma. ¿Y? ¿Cómo lo tomó? Mirá, no sé. Es la primera vez en mi vida que no le puedo sacar la ficha a mi hija. No sé si se está haciéndole interesante, si le es indiferente, si no le pasa nada. ¿Pero te dijo algo? No, no me dijo nada. ¡Emma! Emma, ¿podés venir? Que llegó Daniela. Hola, Daniela. Hola. Acá está el desayuno. A ver, mi amor. Ahí está. Joaquín está feliz de que estés en casa. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿De qué? Ya sabés de quién te estoy hablando. De Nicolás. Ayer, cuando nos hicieron la requisa, ¿estaban buscando lo que usted me dijo que tenía para mí? Sí. Yo vi los otros días a una persona ajena a la empresa tirar en otro bolquete una bolsa de consorcio que me llamó la atención. Eso es lo que yo tenía guardado en el locker. Pienso que es de su hija, Juliana. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. Y en la casaquita de enfermero. Y la misma ropa que me dijeron las chicas del prostíbulo que tenía la última. No, Juliana. No, mi amor de mi vida. Me la ha matado. Me la ha matado. Me la ha matado. Me la ha matado una menina. Me la ha matado. Me la ha matado. Me la ha matado. Clarita, vení un momentito, por favor. Querida, antes de irte necesito que me bajes unas cosas de la alacena. Enseguida voy. Bueno. Está muy loco, muy nervioso. Está más violento que de costumbre. No sabés cuánto me sorprende verte. En realidad pensé que te habías tomado el palo con tu amorcito. Pero no. Parece que nos cagó a los dos. Se quejaba de que no pudo dormir, que pasó frío. La estufa no andaba. Yo se la puedo arreglar para saber cómo va a dormir. Tranquilo, tranquilo. Ya vamos a tener tiempo para mandarlo al infierno y salvarlo de esta vida tan dura. ¿Y la fiscalía saben esto? No. ¿Lo saben? No. Básicamente lo que hace es encontrar parentesco entre dos muestras. Te dice si son parientes o no. Hagámoslo, bautista. No puedo matar a alguien, pero no me vas a joder a mí. ¡No te quiero joder! ¡Cálmate, Nicolás! ¿Por qué no me quieren ver muerto? ¡No te quiero ver muerto! ¡Yo te necesito! ¡No me vas a ver! ¡Yo te necesito! ¡Yo te necesito!